Siento que no sé lo que hago Por ahí se rumora que me han encontrado en la calle llorando Gritando su nombre, gritando muy fuerte porque ya me ha dejado Y me da vergüenza que sepa que por ella lo estoy destrozado Voy a desvilarme a dejar la bebida Llévame la copa de la despedida Voy a hacerme planes y cambiar de vida De todas maneras, de todas maneras ella no se me olvida Voy a desvilarme a dejar la bebida Llévame la copa de la despedida